Bueno, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo Aquí está el programa Wondershare Filmora Bueno, ¿cómo estoy haciendo esto? Para capturar pantalla existe un programa excelente que se llama Camtasia Recorder El cual está diseñado para hacer capturas de pantalla por medio del video Aquí está el Wondershare abierto Filmora, mejor lo llamamos Filmora ¿Cómo estoy haciendo mi voz? No es que mi rostro, mi video No es que tenga otra cámara Estoy utilizando mi propia tablet Estoy utilizando una aplicación que se llama Epop Cam La cual me sirve para sincronizar mi computadora Les voy a mostrar Como ustedes pueden ver, ahí está mi computadora Y aquí estoy yo Y estuve cambiando la cámara frontal por la cámara de atrás Entonces, este se llama Camtasia Studio También trataré de dejarle el link de cómo descargar Camtasia Y cómo funciona para que ustedes puedan también trabajar con él Y Epop Cam funciona para lo que viene a ser iOS No estoy seguro si para Android también existe Bueno, aquí tenemos un video que yo estuve editando hace mucho tiempo Y podemos ver un ejemplo de cómo sincronizar Lo que viene a hacer el audio con el video Aquí tenemos un audio Este audio de aquí Es un audio que yo grabé de manera independiente Fuera de la cámara Con cables Con micrófono Y este de aquí es un video Que filmé con mi tablet Le damos doble clic izquierdo Y aquí podemos encontrar el volumen del audio Lo voy a bajar Del de aquí Y voy a subir Doble clic de izquierdo Y voy a venir aquí donde dice audio Hago clic Y voy a subir el volumen del audio original Y ustedes puedan escucharlo Si Podemos escucharlo Ahora vamos a subir el volumen de la otra pista Como ustedes pueden escuchar Se escucha bastante sincronizados La imagen no está tan sincronizada Debido a que estoy utilizando los recursos de pantalla Pero vamos a desincronizar Para que ustedes mismos escuchen Que pasa cuando se desincroniza esto Lo voy a desincronizar Y ahora ustedes van a escuchar Como pueden ver El video está en una parte Mientras que el audio está en otra parte Entonces que tenemos que hacer Tenemos que intentar y buscar la forma De que se sincronice La grabación de nuestra cámara Con la grabación de nuestro micrófono O celular La grabadora de voz Y entonces bajaríamos el volumen De lo que viene a ser la cámara Para que el grabador de voz Ya editado Una vez editado Pueda tener mayor volumen Y ese sonido con calidad Sea el que se escuche En este caso Yo no voy a guardar la sesión Porque No la voy a Bañar Toma un poco de tiempo Si Para que les voy a decir que no Toma un poco de tiempo Toma tiempo Pero déjenme decirles Que vale la pena Así que Que les parece Si ustedes utilizan Estas herramientas Que les estamos dando Explórenlas Trabájenlas Utilícenlas Como grabar desde tu computadora Les voy a Dejar el tutorial Aquí al final De este video Así como les voy a dejar También en la descripción Los programas Que se pueden utilizar Para que ustedes mismos Los graben Lo pueden hacer Desde su teléfono celular Como lo pueden hacer Desde este O este micrófono Otra recomendación Que les puedo dar Es el uso de dos cámaras Por ejemplo Tengo esta cámara de aquí Pero también tengo Esta cámara de acá Grabar desde diferentes ángulos Puede ser bastante útil Para ayudar a dar Una mejor perspectiva De lo que está sucediendo Si quieren hacerlo De una manera Un poco más sencilla Pueden filmarlo A través de su cámara Y luego Remontar el sonido Es decir Regrabar las voces Por ejemplo Traten de escribir Diálogos como libretos Es decir Lo que va a decir La persona número uno Que esté escrito en un papel Y que lo diga tal y como está Para que en el momento De la edición Se pueda bajar el volumen De la voz De la grabación De la cámara Y se pueda Regrabar Es decir Remontar el sonido En ese momento Como fue seguido Por un guion Va a ser un poquito Más sencillo El poder saber Que es lo que está diciendo Bueno Creo que con estas herramientas Y estos pequeños tips Que les he dado Ha sido más que suficiente Tal vez Si se les presenta dudas Alguna cosa Que tal vez se me escapó Porque es un tema Bastante amplio Y que se tiene que trabajar Si tal vez se me escapó algo No duden en preguntar A la persona Que les mostró este video O no olviden comentar Acá abajo Que tal vez Más es lo que necesitan Que se les pueda ayudar En alguna otra cosa Así que que les vaya muy bien Mucha fuerza Muchos ánimos Y nos vemos pronto La idea aquí Es sacar un proyecto útil Les voy a dejar Algunos ejemplos De varios proyectos También que hemos trabajado Nosotros Para que puedan ver Que aunque la cámara No es la mejor de todas Pudimos tratar de hacer El proyecto más o menos Respetable Por decirlo así Decente Por decirlo así Y valió la pena A echarle ganas Todos aquellos Que estén necesitando Estas herramientas Y este manejo Hacerlo muy bien